Para mí hay que encontrar y desarrollar lo que es un proyecto de país. Saber en qué podemos nosotros ser fuertes, cuáles son nuestras capacidades, nuestras oportunidades y desarrollar las empleas. Creo que somos un poco la condena de lo que nos creíamos que fuimos y con esta realidad que terminamos siendo. ¿Cuántas veces ustedes escuchan que alguien está hablando y dice claro, pero este país, este país, o sea, cualquier tema parece este país y resulta que este país somos nosotros. Porque si no, este país es como una cosa ajena que le hicieron a otras personas. Yo me siento responsable hoy de lo que sucedió en todos estos años. Yo participé. No puedo decir que este país como algo ajeno donde yo no estoy comprometido con lo que sucede. Yo todos los días trato de pensar que lo que yo hago tiene que ver con aportarle algo a los demás. Cuando no se forma una comunidad o no se realiza la comunidad, yo soy el eslabón primero. Y creo que tiene que ver con cómo vamos a modificar esa educación, porque si le seguimos traspasando esto, el laburo cada vez va a ser más difícil. Y es cierto que hay potencial, y hay cierto que hay gente que tiene que hacer cosas, y las bases son buenas, y seguro que hay políticos que quieren generar cosas. Pero cómo hacemos para salir de este descreimiento en el que estamos metidos, pasar de somos unos capos a este es el país que escuchamos semanalmente. Porque en un punto somos esa mezcla. ¿Cómo reconvertimos esto? ¿Cómo reconvertimos esto? Yo necesito que vengan otros a acompañarme, a mirar la realidad desde donde ellos miran, y al experto que me diga, mirá, siempre lo hiciste así, pero tal vez como la realidad un poco cambió, capaz que no, bueno, yo necesito la rebeldía. Tomemos las cosas, tomémoslas, desarrollémoslas, tratemos de construir, y en vez de decir, este país, comprometámonos con este país.